hola amigos del canal vamos a abrir tres nuevas cartas recibidas de intercambio de cromos son miembros de la página de cromorepe aquí en este caso tenemos a riusaco desde barcelona aquí pone cromorepe él es miembro tenemos a julián fuche desde el provencio cuenca y a irina 79 desde veasain guipúzcoa bueno pues empezamos con un irina 79 y vemos los cromos que me manda vienen bien envueltos para que no se estropeen y aquí vemos que son cromos de la wefa woman euro inglaterra 2022 bueno pues tenemos por aquí a de bélgica casandra misipo tenemos a simone magil isabella que este y jordan no pues estos son los cromos que me ha mandado irina 79 desde vesain guipúzcoa muchas gracias irina 79 seguimos con la carta de julián fuche desde el provencio cuenca por aquí y aquí vemos que me manda haces de la liga son haces de la liga de la temporada creo que esto era 95 96 bueno por aquí tenemos a fernando moriente delantero seguimos con yusu urrutia urrutia tellería dilbao julen guerrero hayas cromos más más antiguos camarasas alberto lópez moreno seguimos con borja hay derecho vemos josé luís gordillo diego pablo simeone mira simeone cuando jugaba en el atlético de madrid buen cromo este seguimos con carlos ablanedo y fernando giner gil bueno pues estos cromos son los que me han mandado julián fuche julián fuche desde el provencio cuenca muchas gracias seguimos con riusaco desde barcelona vemos por aquí la carta de riusaco y vemos los cromos bueno pues por aquí tenemos dos cartas más de la uefa woman euro en el trato 2022 en este caso tenemos se fiel un cromo plateado y una jugadora que sería daniel van de don y tres cartas tres cromos de megacraft 2019-2020 que sería ángel del getafe tenemos a arón del granada y morales del levante bueno pues estos son los cromos que he recibido en esta ocasión muchísimas gracias a los tres lina 79 julián fuche riusaco y muchas gracias a todos por verme hasta la próxima hasta la próxima